La gente me dice la loca ¿Perdón? Yo no estoy loca Estoy loquita de amor ¿Y de quién? Es por ti ¡Ey! ¡Sí, sí, sí, sí! Uniendo banderas Traspasando fronteras ¿Quién? ¡Quién! ¡Hey! ¡Chumbi! Y su leyenda, hey Que te quede claro Levante la mano ¡Ey! ¡Ey! Levante los bracitos ¡Así! ¡Así! Levante la mano Y ahora ¡Todo saltando! ¡Ey! Saltando 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 ¡Sí, sí, sí! Una botacita por aquí Una botacita por allá Una botacita por aquí, una botacita por allá ¿Dónde están las solteras? ¿Dónde están los solteros? ¿Dónde están las solteras? Y lo cantamos, dice Todo el día brindó de noche, vivo en las cantinas Son las murmuran, me llaman loca, yo no soy loca No me importa la gente de lo que hable de mi vida Cosos de galico para curar toda mi esperanza ¿Dónde están las cervezas? ¡Salud! ¿Y qué dice? Por oración la poderosa, jimideza ¡Y ahora! Por él yo me emborracho, por él le estoy tomando Y nadie me comprende lo que me está pasando Por él yo me emborracho, por él le estoy tomando Y nadie me comprende lo que me está pasando Y nos vamos bailando Por toda la rinconada Ananea, ananea, limpani, para ¿Y qué dice? La gente de Pucalpa, Aguaitía, Tingo María ¡Allí vamos! ¡Eso sí! Y las palmas arriba, Perú ¡Chicas, chicas, un grito! ¡Un, dos, tres! ¡Ojita verde! ¡Dime! ¡Dime! ¡Dime cuál es mi destino, por favor! ¡Dime! ¡Dime por favor! ¿Cuál es nuestro destino? ¡Dime! ¡Un, dos, tres! ¡Alla! ¡Muévete, muévete, así! ¡Y siempre! ¡En Ixto y Producciones! ¡Internacional! ¡En todo el Perú! ¡Ey! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué estoy sufriendo! ¡Dime! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué estoy llorando! ¡Ahí! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Si volverá aquel ingrato! ¡Que me ha robado la vida! ¡Ojita verde! ¡Ojita verde! ¡Ey! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué estoy sufriendo! ¡Dímelo! ¡Ojita verde de la coca! ¡Dime por qué estoy llorando! ¡Dime cuál es mi camino! ¡Dime cuál es mi destino! ¡Dímelo por favor! ¡Si volverá aquel ingrato! ¡Que me ha robado la vida! ¡Buena buena Raúl! ¡Y su chinita de oro! ¡Por allá falta! ¡Quiero saber yo la verdad! ¡Quiero saber! ¡Dímelo ya! ¡Dímelo ya! ¡Quiero saber si volverá! ¡Quiero saber! ¡Dímelo ya! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber yo la verdad! ¡Quiero saber! ¡Quiero saber! ¡Dímelo ya! ¡Ey! 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 ¡Chicas! ¡Lo cantamos más fuerte! ¡Ey! 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 ¡Ey!